hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro double feature unboxing acá les tengo estas dos figuras de mcfarland toys del snyder court acá está el gran stephen wolf y dark side de la película la liga de la justicia snyder court que salió a comienzos de este año y que a mí me gustó mucho y mostraron al fin a cada dark side y el diseño de stephen wolf fue mejorado bastantemente estuvo muy chévere y con estos dos prácticamente ya completo esta colección entonces quiero empezar acá con dark side y se ve gigantesco como les digo esta figura debe ser sus 9 10 pulgadas ahí lo tenemos esa es la tarjeta que viene la figura y ahí están todos los personajes aquaman batman cyborg flash superman o también hay un superman con el traje regular el traje rojo con azul si es que lo veo de repente lo voy a comprar si no ese personaje creo que sí de repente y acá está dark side justice lee en 2021 y miren ahí viene con su weapon con su arma y su lanza gigantesca la tarjeta parador y ahí lo tenemos dark side si se ve chévere material interesante guau 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 es gigantesco gigantesco y bien bien chévere guau 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 gu ver y éste son como les digo sus 9 pulgadas y 9 y un poquitito más que vienen a ser sus 23 pulgadas casi 24 24 24 pulgadas está más es gigantesco gigantón bien chévere y las piernas acá si se mueven bien para hacer un mac farland toys están bien bien flexibles ahí si las extremidades son un poquito duritas perdemos a darle acá su arma y acá está y si es casi tan grande como el un poquitito menos no le vamos a poner acá su gran spirit su lanza y entonces ahí le entró me hizo sufrir un poquito pero no tanto y si es una belleza de figura muy contento qué tal el diseño obviamente yo creo que sí con la otra versión se veía un poco más cool teniendo ahí todo pero bueno qué vamos a hacer si son la gente que hace estos estas figuras te quieren sacar hasta el alma y entonces ahora vamos a abrir acá el gran steppenwolf que sí muy muy contento esta es la figura quería abrir y si la necesita obviamente para mi colección se ve bien el diseño espectacular y tarjeta parador aunque esos paradores casi nunca lo necesito yo creo que si se paran bien por el mismo hecho de que las figuras son un poco duras rígidas y acá lo tenemos como brilla y ahí con su gran hacha su lanza no es un tipo machete hacha ahí está y acá lo tenemos wow y ahorita me acabo de dar cuenta algo de las manos porque estas manos son así se mueven las uñas interesante este si va a estar difícil de que se pare ya lo estoy viendo ya ya lo estoy viendo este no se va a parar va a tener que usar el parador pero ahí tenemos el diseño y acá esta armadura inca es un es un arma este la figura así misma como está es un arma y de defensa ahí está cool si el diseño creo que este se ve mejor que dark side pero dark side la figura sí misma está más chévere creo va a estar si las articulaciones de éste están bien duros ya les voy a usar ahí las recomendaciones que todos ustedes me mandan y ahí más o menos si se mueve obviamente no sé si se mueven para arriba los brazos o no es que moverlos así a ver si si se mueve pero no sé si esto es una falla completa para serles sinceros no me acuerdo si en la película es así pero bueno ahí está entonces ahora vamos a sacarle su hacha machete ahí está si está cool entonces vamos a ponerse la hora y ahí le entró bien cool no tuve problemas mucho con este vamos a medir acá steppenwolf que debe ser casi igual si 99 y un poquito más por ahí por los cachos los cuernos 9 y un poquito más pulgadas que viene a hacer sus 24 y un poquito casi 25 centímetros es gigante es alto y esta figura de como le digo de diseño ahí que se parece de la película sí pero bueno esto sí de las patas acá los pies no porque no se va a parar bien no me gusta y aparte son chiquititas que falla que falla que falla que falla pero igual se mueve yo pensaba que acá no se podía mover esta articulación pero sí los dedos me parecen medio raros obviamente también no me acuerdo si es que así son los dedos en la película pero igual se mueve se mueve sí no está tan malo pero podría haber sido mucho mejor no entonces yo creo que le voy a dar los puntos acá al dark side pero igual contento con estas dos figuras ahí para completar mi colección y no sí recomendado ahí a los a los fans de la liga de la justicia a todos los fans de dc comics superman batman ya saben no sí contento para la colección sí ya veré manera de que se pare pero aparte de eso se ve cool está nice este dark side también está bien bien chévere muy contento ahí con con los diseños de repente me compraré la otra versión sí o no quién sabe pero igual ahí los tenemos entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar y darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y más